¿Qué tal? Soy Mariano Riva Palacio, bienvenidos a Factor Total. ¿Qué está pasando con los residuos médicos como los cubrebocas, las caretas y las botellas de plástico con el gel antibacterial que usa la gente y después desecha? Pues miles están terminando en barrancas, ríos y desgraciadamente en el mar, generando una tremenda contaminación ambiental. Para que se den una idea, en México por la pandemia los residuos se cuentan entre 81.000 a 92.300 toneladas al día, es decir, 16.5% más que lo generado antes de la pandemia. Por favor, no tires los cubrebocas ni las caretas a la calle. Algunos médicos en nuestro país ya recibieron la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Escuchemos la opinión y la experiencia del Dr. Giuseppe Montes. Te lo presento a continuación. Los principales efectos secundarios asociados a la vacuna de Pfizer contra SARS-CoV-2 han sido dolor, fatiga, síntomas asociados al resfriado común, cefalea y dolor muscular. En mi experiencia, por lo menos tras la aplicación de las dos dosis de la vacuna de Pfizer, los síntomas fueron bastante leves y muy tolerables. Lo que más se llega a presentar fue dolor en el sitio de la aplicación, algo de cefalea y un poco de dolor muscular, así como fatiga. Todos fueron leves, no hubo una mayor complicación y también en los pacientes que me tocó cuidar posterior a su aplicación de la vacuna, los síntomas también fueron de igual manera, bastante leves. Por lo cual recomiendo ampliamente la vacunación contra SARS-CoV-2. Martes de Salud Mental con la psicoanalista Adriana Ortiz. Ella nos dice por qué hay mucha gente intolerante. El gran otro, el diferente, aquel que no es igual a mí y no piensa ni siente como yo. A través de la historia del ser humano podemos encontrar diversas manifestaciones de rechazo hacia lo distinto, mostrando conductas de odio y discriminación. La intolerancia está causada por los prejuicios, por el fanatismo y por la falta de empatía. Como bien lo dice el Dalai Lama, cuando entiendas que hay otra forma de ver las cosas, entenderás el significado de la palabra tolerancia. Hasta el próximo martes de Salud Mental. Gracias Adriana. Ya por último les platico que los decesos por COVID-19 en nuestro país están a punto de convertirse en la primera causa de muerte en México, superando a las enfermedades cardíacas y a la diabetes. Hasta aquí Factor Total. Mi nombre es Mariano Riva Palacio. Gracias por tu compañía. Gracias. Gracias.